Bueno, nosotros hoy día tuvimos esta reunión en la cual la nueva comisión se ha presentado con el Intendente y también, bueno, tomando en cuenta algunas necesidades de las que los vecinos estaban planteando y bueno, se tocaron tres temas importantes en las cuales, bueno, estamos ahora abocados a acompañar en lo que ellos han solicitado para poder dar respuesta desde el gobierno municipal. Y estamos trabajando en conjunto y justamente lo participativo es lo que nosotros vamos a apuntar y continuar apuntando desde el gobierno municipal. En primer lugar era para presentarnos porque somos una comisión nueva que asumió el 10 de agosto. Aparte de eso, la entrevista con él era para exponerle algunos temas de necesidades del barrio que él ya los conoce porque habían gestionado anteriores comisiones y bueno, venimos a reiterar y fuimos muy bien atendidos. Llegamos a crear un lazo de que podemos, hasta el último día de su gestión, podemos recibir algunos beneficios que necesitamos en el barrio. Yo soy Mamaniada, secretaria de la Asociación Virgen del Valle de Palpalá. Sí, hace poquito, como dijo el presidente, hemos asumido. Tenemos al presidente Roberto Sibila, secretaria Mamaniada, vicepresidente Calapeña César y protesorero Fernando Sibila. Tenemos los vocales, vocales tenemos a Mayra Mercado y tenemos al Torre Gerardo, vocal segundo. Venimos a plantear más que nada la necesidad del enripiado, de la iluminación para el barrio y algunas otras necesidades que requieren los vecinos. Igual fue una atención muy cordial, esperamos que hasta su gestión se pueda realizar con lo comprometido y a la espera de una pronta solución para los vecinos más que nada. Estamos también trabajando de nuestro lado, de la asociación, para poder complementar también con las necesidades que nos va a poder ayudar.